Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad, la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Gozosos, contentos de estar nuevamente con ustedes, ustedes con nosotros y todos juntos con el Señor, con el Dios bueno. Dándole gracias al Dios bueno por todo el bien que hace en nuestras vidas, en mi vida personal, en la vida de cada uno de ustedes, querida audiencia. En la vida de nuestras familias, en la vida de su pueblo, de su iglesia. Nos gozamos en el Señor porque si el Dios bueno permite, dentro de ocho días estaremos celebrando el primer aniversario de este tu programa Tengo Algo Que Decirte. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. También nos estamos preparando con mucha alegría, con mucho gozo. El inicio hoy, 27, al camino a Belén, preparándonos, preparándonos a celebrar el Adviento, preparándonos a celebrar el recuerdo de que Jesús, niño, estuvo en medio de nosotros. Jesús, Eucaristía que se hace presente todos los días en la Eucaristía, en la Palabra. Y Jesús que ha de venir por segunda vez, como rezamos en el credo, y ha de venir a juzgar a vivos y muertos, gozosos en el Señor. Y unidos a la Iglesia Universal, le decimos al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna, frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor, libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Vamos a estar atentos porque el Señor, Dios bueno, hoy tiene una palabra especial, como cada día, para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es para hoy y para mí. Y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. Y continuamos. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios. Más cortante que espada de doble filo. Cuando son las cuatro y nueve de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de la mejor emisora católica del Táchira. Y le damos gracias a ustedes, querida audiencia, por estar pendientes de la mejor programación que ofrece esta tu emisora. A esta hora en tu programa, tengo algo que decirte. Porque el Dios bueno, en su Hijo Jesucristo, a cada momento, a cada instante, hoy, de manera especial, tiene algo que decirnos. Como hemos escuchado en el tema anterior, en la canción, necesitamos ponernos en manos del Señor porque Él es el que ha de dirigir nuestra vida. Él tiene el control. Nosotros a veces queremos manejarnos. Nosotros queremos conducir a veces nuestra vida. Y ha de ser el Espíritu Santo quien nos conduzca, quien nos guíe para poder dar mayor gloria a Dios. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente, para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir, como debo decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia, pueda trabajar por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Nos gozamos en el Señor porque Él hoy quiere hablarnos al corazón. Como lo hemos dicho en anteriores programas, inspirados en una frase de San Juan Pablo II, en su carta del Rosario de la Virgen María, donde incorporó los misterios luminosos. En la parte donde Él habla de la escucha, atentos a la escucha de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios, como la Sagrada Escritura nos dice, la palabra de Dios es para hoy y para mí de manera personal, porque Dios bueno es el Dios personal que nos habla, que se manifiesta y que ha resumido toda su palabra en su Hijo Jesucristo. Para podernos comunicar, lo podemos hacer al 04-24-704-1430 y teléfono de cabina 0276-343-1662. Para enlazar, unir el programa anterior, vamos a leer un texto bíblico especial que conocemos y que, como toda palabra de Dios, ha de tocarnos el corazón, ha de penetrar, ha de traspasar como espada de doble filo nuestro corazón para que nos renueve, para que nos transforme, para que cambie nuestra vida. El texto tomado, y presten mucha atención querida audiencia, El texto tomado de la Carta a los Romanos, capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25. Con esto vamos dando inicio al programa y conectamos el anterior programa. Dice la palabra de Dios Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, en que ella es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo, que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, que la ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues, me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón, y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Atentas, querida audiencia. El versículo 24, Romanos capítulo 7. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo, que con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Venimos meditando y nos hemos adentrado en esta aventura de conocer un poquito más el bello rostro de Jesús, guiados y conducidos por el Espíritu Santo, y con los ojos de Lucas, del evangelista San Lucas. Vamos meditando el capítulo 5 de San Lucas. Gracias, compartíamos la semana pasada el versículo. Si recuerdan, querida audiencia, recuerdan, querida audiencia, estábamos hablando del paralítico llevado en la camilla, presentado ante Jesús. Dice la palabra de Dios, y es bueno volverla a repetir. Un día que estaba enseñando, había sentado algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, de Jerusalén, el poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de Jesús. Pero no encontraron por dónde meterlo a causa de la multitud. Subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los esquíos y fariseos empezaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada compartíamos este texto y hacíamos énfasis en que el Señor con su palabra poderosa le dice al paralítico tus pecados te son perdonados. Yo me imagino el asombro tanto de los que lo bajaron en la camilla como todo el pueblo que estaba alrededor y máximo, como lo hemos escuchado, de los escribas y fariseos. Jesús, que conoce el corazón del hombre, pronuncia esa palabra. Tus pecados te son perdonados. Él que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mayoría diría, uy, ahorita va a manifestar su poder y se va a levantar y lo va a sanar. Pero se quedan atónitos cuando escuchan la palabra de Jesús que le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús conoce que el pecado es el mayor mal del hombre. No la enfermedad. El mayor pecado del hombre es el mayor mal del mundo. Es el pecado del hombre. Por eso el Señor, sabiendo que la mayor necesidad que tiene este hijo suyo de ser perdonado, pronuncia esta palabra grande, bella, extraordinaria. Tus pecados te son perdonados. Veníamos compartiendo y para seguir la secuencia, Dios nos amó primero, nos busca. Y como nos busca, vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos meditando esta palabra de Dios extraordinaria. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo algo que decir. Como veníamos compartiendo, Dios que nos amó primero no nos abandona. Después de haber pecado desde el Génesis y la historia de la salvación nos muestra que una y otra vez rechazamos al Señor. Él no nos rechaza, Él no nos abandona, Él nos busca. Él va atrás de nosotros y una vez nosotros descubierto que nos busca, que nos sigue, vamos a donde está Él y nos encontramos con Él, clamamos a Él, queremos seguirle, queremos experimentar su amor, queremos experimentar su misericordia. sin embargo, este texto nos hace ver una realidad y que el Señor nos libre a todos y presten mucha atención, querida audiencia, que nos libre a cada uno de nosotros, a cada uno de los que escuchan la programación que ofrece su emisora Radio Natividad. lo normal es que el Señor salga a buscarnos y que nosotros salgamos a su encuentro. Lo meditamos con la experiencia del leproso. Jesús va al pueblo donde está y el leproso cuando ve al Señor se postra a sus pies. El Señor está y yo le busco y me postro y le digo Señor haz de mí lo que tú tengas que hacer. Sin embargo, el texto de hoy nos adquiere hacer notar una realidad terrible que ocurre, la vemos a nuestro alrededor, puede ocurrir en nuestros familiares, puede ocurrir en la vida, en mi vida, en la vida de cualquiera. La vida de cada cristiano es una vida de considerarse un pecador, pero hay una realidad que es el pecado que me postra en el pecado me deja alejado del Señor, impide acercarme al Señor que viene a mí se pudiera decir como el texto que compartíamos en romano desgraciado de mí ¿quién podrá salvarme de esta condición de pecado que me conduce a la muerte? Lo normal es que todo pecador busque a Jesús movido por el Espíritu Santo todo hijo de Dios máximo en nosotros que en el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos conduce a buscar a Jesús pero hay una situación de pecado terrible que nos postra e impide que vayamos a donde está Jesús hace rato compartiendo con Angie mi vecita mi vecita mi hija le preguntaba que esta situación de postración de pecado nos conduce a la condenación y ella me decía pero papá y se va a quedar perdido se va a perder yo le decía si no busca al Señor sí pero si está incapacitado para buscar al Señor de qué manera cómo hace el Señor para que su hijo que está postrado en esta situación de pecado le busque atentos querida audiencia cómo hace lo hemos leído en este texto el que ha experimentado el que ha conocido el amor de Dios el que ha experimentado su poder en la vida el que ha escuchado la palabra de Dios reconoce que hay alguien que está incapacitado a ir donde está Jesús por lo tanto busca la mil y una manera de llevarlo entonces yo estoy incapacitado pero los hombres de fe las mujeres de fe a través de la historia dos mil años de historia que tenemos de evangelización de la presencia de Jesús en su iglesia su iglesia en medio de nosotros nos muestran de que el Señor una vez tocado el corazón de sus hijos y de sus hijas buscan oran buscan la mil y una manera de presentar a los hombres y mujeres a Jesús para que nadie se quede postrado para que nadie se pierda para que nadie se condene porque como hemos compartido y reiterado más de una oportunidad Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por eso bellamente hoy el Señor nos enseña en este estado de postración hombres que creen llevan a este enfermo y lo presentan ante Jesús porque saben que Jesús los puede sanar Jesús lo puede salvar y de hecho Jesús pronuncia esta bella palabra tus pecados te son perdonados has sido liberado del mayor mal de la humanidad porque Jesús como significa su nombre es el Dios que salva el Dios que viene a que todos los hombres le descubran le conozcan que nos quede claro hermanitos que nuestro compromiso hoy a partir de esta palabra nuestro compromiso es orar un poco más por aquel miembro de la familia aquel vecino que vemos que está como reácido postrado en el pecado no condenarlo no juzgarlo orar por él buscar como hicieron nuestros dos hermanitos la gente le impedía y ellos buscaron una y otra manera como hasta que se metieron y lo bajaron subieron al techo lo hicieron el hueco lo bajaron lo coergaron en presencia de Jesús nuestra misión querida audiencia queridos hermanitos es clamar al Señor por nuestros familiares que están postrados en el pecado por nuestros vecinos por todo aquel que consideremos que está postrado incapaz incapaz de ir a Jesús nuestra misión es tener el celo por la salvación de las almas nuestra misión es seguir clamando al Señor para que con nuestro aporte con nuestro servicio aquellos que están postrados puedan llegar a los pies de Jesús especial especial que el Señor nos sana el Señor nos libera el Señor nos libra del mal mayor que es el pecado continuando con el versículo 21 dice bellamente el versículo 21 dice bellamente algo que si lo relacionamos con el versículo 17 donde hemos empezado a compartir esta experiencia dicen que estaba Jesús enseñando Jesús como Señor como Maestro pero también se pudiera decir que hay otro grupo dando también su enseñanza y ahorita en el versículo 21 lo vamos a escuchar de que se trata su enseñanza dice que estaban sentados algunos fariseos doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Judea de Jerusalén sabemos que la fama de Jesús se iba extendiendo y llegó hasta Jerusalén y vinieron vinieron a ver que tanto se dice de este hombre que tanto es verdad de lo que se escucha de este hombre en el próximo segmento continuaremos vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y seguimos meditando la palabra de Dios habla señor que tu siervo escucha seguimos con tengo algo que decirte especial el señor el señor que nos habla al corazón me fascina un texto donde el señor dice felices ustedes porque oyen y ven lo que muchos quisieron oír y ver y nosotros somos felices porque el señor nos habla hoy nos habla el corazón dice el versículo 21 los escribas y fariseos empezaron a pensar quien es este como escuchamos en la canción que la hemos repetido dos veces porque tiene un mensaje extraordinario cantada por nuestro sacerdote querido allá en en Tariva el padre Aníbal Bello que compartió con nosotros bastante en el salesiano y que este canto nos hace referencia de manera especial a este texto los escribas y fariseos empezaron a pensar quien es este que dice blasfemias estos maestros de la ley rechazan a Jesús los que llevan al enfermo creen en Jesús y nos preguntamos nosotros Jesús es un blasfemo la palabra de Dios nos va a decir que murió como blasfemo cuando le hicieron el interrogatorio lo condenan cuando dice el sumo sacerdote ya no hay más razones para para condenarlo ya ustedes lo han escuchado es un blasfemo ellos se preguntan quien es este que dice blasfemias quien puede perdonar pecados sino solo Dios dice la palabra continúa conociendo Jesús sus pensamientos Jesús conoce nuestros pensamientos quien es este que dice blasfemias este nos pudiéramos preguntar nosotros como cristianos católicos creemos que este es el que bellamente dijo el padre este es mi hijo amado en el que yo me complazco pero los fariseos dicen quien es este que es blasfema quien es este si solo Dios puede perdonar pecados ellos se pudieran haber preguntado se pudieran haber preguntado uy si si solo Dios es el que perdona pecados quien será este hombre se pudieron haber preguntado y por eso Jesús pregunta conociendo Jesús sus pensamientos pregunta conociendo Jesús sus pensamientos pregunta que están pensando en sus corazones atenta querida audiencia aquí el Señor hoy nos pregunta que estamos pensando nosotros con respecto a Jesús con respecto a su obrar hoy con respecto a su manifestación día a día en nuestras vidas que pensamiento sobre Jesús pasa sobre nuestras mentes Señor pudieras pasar por nuestras mentes Señor me has abandonado Señor no estás a mi lado Señor mira la situación por la que estoy atravesando tenemos que estar convencidos que el Señor está a nuestro lado nos toma de la mano nos guarda nos cuida nos protege conociendo Jesús sus pensamientos les dijo que están pensando en sus corazones bello lo que viene a continuación querida audiencia y presten mucha atención Jesús pregunta que es más fácil decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados dijo al paralítico a ti te lo digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa al instante y bellamente vuelve san lucas a repetir la palabra al instante jesús pronuncia la palabra y al instante ocurre lo que jesús dice y al instante levantándose delante de ellos tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a dios bello bello el señor que con su poder nos levanta con su poder nos sana con su poder nos libera cuando jesús pregunta a los fariseos que es más fácil yo le pregunto a usted a marianita les pregunto a ustedes querida audiencia que es más fácil decir para jesús que sería más fácil preguntar o decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda que sería más fácil si hemos estado atentos al recorrido que san lucas nos ha ido mostrando de la actuación de jesús jesús sana por aquí jesús sana por allá su palabra poderosa lo constata una y otra vez expulsa demonios jesús pronuncia una palabra y ha sanado uno por aquí sana la suegra de pedro que será más fácil para jesús decir tus pecados te son perdonados o levántate yo me atrevería a decir que es más difícil decir tus pecados te son perdonados porque ahí radica lo que han dicho los fariseos sólo dios puede perdonar pecados ellos no pueden reconocer en jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo mucha gente hoy en día no reconoce a jesús como el que viene a liberarnos del pecado que es el mayor mal y san lucas nos introducía en esta experiencia de ir reconociendo a jesús como dios cuando en la pesca recuerdan que hemos compartido en las semanas anteriores cuando las dos barcas están a punto de hundirse por la pesca tan extraordinaria que han tenido se postra ante los pies de jesús y dice algo que solamente se le puede decir a dios san pedro se postra ante jesús y se reconoce pecador porque movido por el espíritu de dios intuye que está en la presencia de dios apártate de mi señor que soy pecador para jesús era más difícil decir tus pecados te son perdonados vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos meditando la palabra de dios les dijo que están pensando en sus corazones que es más fácil decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados dijo el paralítico a ti te lo digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa extraordinario el señor que tiene poder para sanar a veces se critica y se puede criticar y hay muchos hermanos de hecho que critican y me atrevería a decir que este texto sirve de fundamento al sacramento de la confesión que nosotros en la iglesia católica proponemos y defendemos porque como decíamos hay estados de postración de pecado que nos alejan e impiden que vayamos a donde está Jesús y a través de la historia de los dos mil años que llevamos donde el señor resucitó y ha anunciado su evangelio en esta en esta historia de salvación que hemos vivido muchos hombres y mujeres han ido anunciando nos han ido llevando nos han ido conduciendo hasta Jesús y este texto como fundamento del sacramento de la de la confesión dice tiene en la tierra poder para perdonar pecados pues para que sepan que el hijo del hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados el señor ha concedido a través de los sacerdotes la gracia de conducirnos cuando nos sentimos agobiados cargados de pecado cargados y abrumados por el peso del pecado él ha permitido que como nosotros no podemos necesitamos de alguien que nos lleve y ha puesto instrumentos sus instrumentos para que consigamos su liberación su sanación para que seamos liberados y sanados a través de el sacerdote por eso queridos hermanos cuando alguien nos anuncie la palabra cuando alguien nos exhorte cuando alguien nos invite a que la palabra de Dios nos dice la iglesia nos enseña que por lo menos una vez al año tenemos que confesar nuestros pecados tenemos que acercarnos para que el señor vaya quitando nuestras postraciones de sentirnos incapaces de continuar de seguir adelante porque el pecado nos deja inmóviles nos deja incapacitados y gozándonos porque el señor hace cosas maravillosas como veníamos compartiendo en el segmento anterior para Jesús le era más fácil decirle al paralítico levántate toma tu camilla y anda porque ya lo venía haciendo una y otra vez el señor ya había manifestado sus sanaciones su el poder su poder su gracia y decir que quedaban perdonados los pecados era como lo dijeron los fariseos para ellos sería y lo afirmaron una blasfemia quien es este quien es este que habla se atreve a hablar como Dios el señor les está invitando a que le conozcan un poquito más que el que está frente a ellos es Dios entre nosotros el Emmanuel pero a ellos les costó y hoy en día les cuesta mucho descubrir a Jesús como Señor como Dios como Dios que está en medio de nosotros y el señor con todo su poder como lo es confirma y afirma de una manera contundente pues para que sepan que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te lo digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa como compartíamos bellamente y San Lucas lo enfatiza una y otra vez al instante levantándose delante de ellos tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios somos testigos cada uno de nosotros que hemos experimentado cuando hemos ido al sacramento de la confesión de la reconciliación y que bellamente nuestro obispo ha ido haciendo esta exhortación esta enseñanza de irnos conduciendo a través de los sacramentos de adentrarnos en este misterio de nuestra fe hemos experimentado lo que experimentó este paralítico al instante se levantó delante de ellos tomó la camilla y se fue a su casa glorificando a Dios nosotros cuando hemos experimentado el perdón del Señor la paz que nos trae el Señor la alegría que nos trae el Señor le glorificamos le damos la gloria que Él merece porque sólo Él es el que perdona nuestros pecados continúa la palabra de manera bella de manera extraordinaria dice el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor nuevamente San Lucas enfatiza que están ante la presencia del Dios vivo y verdadero San Lucas enfatiza y los otros evangelistas nos hacen ver que cuando Dios se manifiesta se siente el temor de estar ante la presencia de Dios lo hemos reiterado en más de una oportunidad Zacarías cuando se le anuncia lo estaremos meditando en estos días de Navidad cuando empiece en estos días del Adviento Zacarías siente la presencia de Dios y teme la Santísima Virgen María ante el anuncio teme ante la presencia de Dios el Dios que es santo y el hombre y la mujer que es pecadora experimentan el temor el temor reverencial el temor sagrado de que el grande el extraordinario está aquí por eso dice el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hoy hemos visto cosas maravillosas hoy hemos visto cosas increíbles bello bello y extraordinario la manera como termina San Lucas esta narración enfatizando el hoy y como decíamos en el anterior segmento y lo hemos compartido y lo hemos reiterado una y otra oportunidad tenemos que hacer como lema nuestro que la palabra de Dios es para hoy y para mí hoy hemos visto cosas increíbles que el Señor aumente en nosotros la fe nos conceda la gracia de creer firmemente en Él de saber que Él es el Señor que perdona nuestros pecados que nos fortalece que nos anima que su palabra poderosa dice y hace vamos a decirle al Señor que vamos a unirnos querida audiencia en oración en primer lugar por nosotros en segundo lugar por cada uno de nuestros familiares que nosotros consideramos que están postrados no en una cama sino postrados en una situación de pecado en los hogares se sufre mucho porque puede haber una persona alcohólica puede haber una persona en las drogas puede haber una persona postrada por alguna situación de pecado puede haber una persona postrada deprimida por por muchas y valederas razones por una situación económica fuerte por una situación de decepción amorosa o tantas y miles de situaciones en este momento vamos a decirle al Señor Señor de la vida Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo liberanos quita nuestro pecado el pecado que puede haber en este mi familiar que tú conoces y que necesitas ser liberado este mi vecino este mi compañero de trabajo el pecado oculto que pueda haber en mi propia vida gracias Señor porque tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo nos gozamos en el Señor y le damos gracias por haber permitido haber llegado a ustedes querida audiencia le damos gracias a Dios por ustedes por estar atentos a la mejor programación de tu emisora Radio Natividad que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia abrazos y bendiciones si el Dios bueno permite nos veremos en el próximo programa bendiciones